de la economía de forma sencilla, diáfana y transparente. También vamos a desmontar algunos mitos que en materia de economía han servido para engañar a los pueblos, hermano Juan Carlos. Gracias hermano. Recuerden que para sus comentarios, sugerencias o propuestas tienen nuestras redes sociales, arroba BTV Canal 8, arroba Tony Bosa, arroba JCBG Valiente y arroba Bosa con Valdés. Hoy estaremos hablando de un tema importantísimo que es parte además de la dinámica que le hemos impreso a los últimos programas sobre el dinero, sobre la inflación, sobre la hiperinflación, sobre la indexación. Hoy vamos a hablar de los límites de la emisión monetaria. Interesante la materia de hoy, Juan Carlos. Así es. Ese tema es tan importante porque mucha gente se enfrasca en que el dinero debe tener respaldo. Bueno, habría que ver qué entienden por respaldo, porque el respaldo tiene que ser apoyo. Sin embargo, la emisión de dinero lo que debe tener es límites. O sea, no puede emitirse toda la cantidad de dinero que se le ocurra a alguien. Que además eso en la práctica también es muy difícil, Tony. Bueno, yo hoy por supuesto queremos compartir con ustedes algunas estadísticas publicadas por el propio Banco Central de Venezuela, por el propio Banco Mundial incluso, para que comparemos, veamos qué se puede hacer para el análisis, para nuestra realidad, para los que toman decisiones. Vamos a ir a ver ahora lo que se escucha. Vamos a ver los portales. El portal. Esto es un ensayo de un economista, Emilio de Figueroa, él es mexicano, si mal no recuerdo. Las limitaciones de la política monetaria. Él aquí hace un estudio interesante, ¿no? Porque él además, él plantea cómo han sido, cómo se manejaron las políticas monetarias antes y posguerra, de antes de las guerras y después de las guerras. Él plantea que después de las guerras, las políticas monetarias no, no, no explican, y en términos generales en realidad nunca lo han explicado, pero no explican los periodos de hiperinflación, por ejemplo. Dice que los periodos inflacionarios de posguerra siempre han sido, siempre han sido por cuestiones, por inflaciones de costes y no de demanda, ¿no? Eso se compadece o digamos que se acopla a un estudio que hizo el grupo Cato sobre las, todas las hiperinflaciones del mundo, que fueron en realidad 56 hiperinflaciones han habido en el mundo en 38 países, donde según el grupo Cato, el grupo Cato sí toma en cuenta incluso las hiperinflaciones de principios de siglos, dice que nunca han sido por emisión de dinero, sino que la emisión de dinero ha sido una consecuencia de las hiperinflaciones que se han producido por caídas de la producción debido a la, a guerras y conflictos políticos. Vamos al segundo portal, vamos a tener ahí la segunda nota, aquí tenemos una nota que aparece en Economía, el respaldo del dinero. Esta nota de Pablo Rafael González habla sobre algunos componentes históricos, es decir, cómo se ha venido emitiendo dinero, cuándo hubo respaldo real en oro, o en el caso del dólar a partir de los acuerdos de Bretton Good. Y la conclusión es que saca este autor, es que el respaldo en oro fue un periodo muy limitado y tampoco fue que hubo realmente un respaldo en oro, es decir, no se emitía la cantidad de dinero que era respaldada por las reservas internacionales de un país, en el caso de Bretton Good, de los Estados Unidos, que el respaldo era 35 dólares, estaban respaldados por un gramo de oro. Eso en realidad nunca sucedió y se comprobó en los años 60 cuando los Estados Unidos emitieron 6 veces más dinero de lo que tenían en las reservas internacionales. Por cierto, con respecto a la nota anterior que decía Juan Carlos Valdés, el grupo Cato es un grupo de derecha, o sea que esas conclusiones no tienen que ver con una posición chavista o de nosotros acá en el programa. Vamos a ir al tercer portal. Ahí lo tenemos. Este es otro ensayo interesante de unos economistas del banco, unos economistas directores del Banco Central de Inglaterra, la creación de dinero en la economía moderna. Ellos plantean que uno de los mitos muy generalizados, y aquí lo hemos dicho en varias oportunidades, la sociedad lo emite la banca comercial, sea pública o privada, pero lo emite la banca comercial. Eso no es verdad. Ellos lo crean en ese momento. Y es por eso que en la actualidad si quieres disminuir la creación de dinero de la banca, tienes que incrementar el encaje legal, que es una porción de dinero que no se va a utilizar para préstamos. Vamos a ver rápidamente un video que tenemos preparado para ustedes, un micro, muy interesante sobre eso y regresamos rápido para su análisis. Hola a todos y a todas. El otro día vimos a una exconcursante del Gran Hermano presentar una propuesta económica para combatir la crisis del coronavirus. Consistía en crear dinero y darle 5.000 euros a todo el mundo. Esto evidentemente generó mucha polémica, mucha risa, mucha broma, pero lo cierto es que la propuesta no es tan tonta como a primera vista podría parecer. Probablemente esta pregunta surgiría de la ingenuidad de esta persona, igual que muchos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos hecho también esa pregunta. Si el dinero es algo que se puede crear, ¿por qué no se crea para darse a las personas que más lo necesiten o para cualquier otro tipo de actividad? Bueno, lo que ocurre es que la teoría económica convencional siempre nos ha dado una respuesta que es incorrecta o al menos parcialmente falsa. Lo que ocurre es que está tan sólidamente extendida que la gente la repite sin necesidad de entender cuál es el argumento o razonamiento que hay detrás y sin cuestionarse si es cierto o no lo que está diciendo. Bueno, pues en este vídeo de lo que se trata es de explicar por qué es incorrecta esa respuesta que siempre se nos da y cómo podríamos darle una respuesta mucho más ajustada a la realidad económica. La respuesta típica es la siguiente. Si creamos dinero y seguimos teniendo la misma cantidad de productos, cada uno de ellos va a haber incrementado su precio o el dinero va a perder valor o se va a generar inflación, da igual como lo llamemos. Pero se explica con un ejemplo muy sencillo. Si tenemos 10 productos y hay 10 euros, si los productos son iguales, cada uno de ellos va a costar un euro. 10 productos, 10 euros, cada producto un euro. Si ahora creamos 10 euros más, tendríamos 10 productos y 20 euros. Por lo tanto, cada uno de ellos costaría 2 euros. Es decir, lo único que habría ocurrido desde una situación a la otra es que los productos se han encarecido. Pero no ha ocurrido nada más. La gente no ha mejorado su bienestar. Por lo tanto, de ahí se deduce que crear dinero lo único que hace es incrementar el precio de los productos. No sirve para nada más. Lo que ocurre es que este ejercicio es muy simplón y la realidad es mucho más compleja que eso. Ni siquiera me voy a meter con el hecho de que dinero se está creando en todo momento. Los bancos privados, cuando conceden crédito, están incrementando la cantidad de dinero que hay en circulación. Y sin embargo, nunca se nos dice que eso genera inflación. Solo genera inflación, según la teoría económica convencional, el dinero que crea el Estado con su máquina para imprimir billete o con lo que sea. Pero los bancos privados nunca generan inflación cuando crean dinero. Esto ya es sospechoso y te está indicando que huele mal que señalen a un tipo de creación de dinero frente a otro. ¿Qué pasaría si creásemos ese dinero y se lo diésemos a la gente? Bueno, pues en primer lugar, buena parte de ese dinero se guardaría en forma de ahorros. La gente tiene miedo sobre lo que puede ocurrir en el futuro y quiere tener dinero por si acaso. Por lo tanto, ese dinero no se utilizaría para hacer compras y jamás en la vida podría incrementar el precio de los productos, porque, como digo, no estaría utilizándose para adquirir los productos. Por lo tanto, esa cantidad de dinero jamás en la vida podría incrementar la inflación siempre que se quedara guardado en forma de ahorros. En segundo lugar, aunque ese dinero se utilice para realizar compras, es importante entender que la cantidad de producto que ofrecen las empresas no es constante, como el ejemplo sinplote y tontorrón que hemos utilizado antes, sino que las empresas tienen, para empezar, productos en el almacén que no pueden vender porque la gente no se los compra. Entonces, en este caso, aunque la gente llegue con más dinero, pues la empresa podría decir, oye, pues ahora sí voy a poder vender todo lo que tengo en el almacén. Por lo tanto, aunque aumente la cantidad de dinero, también aumenta la cantidad de productos que se ponen a la venta, simplemente por el hecho de tenerlos en el almacén y ponerlos a la venta, porque ahora ya por fin hay gente que los puede comprar. Pero es que, además, las empresas podrían producir más de lo que tienen en su almacén y no lo hacen porque no les sale rentable hacerlo. ¿Para qué van a producir más si la gente no se lo va a comprar? Por lo tanto, si la gente aparece con más dinero en sus establecimientos, las empresas pueden decir, oye, pues voy a producir más, voy a poner esa máquina que tenía inactiva a producir, tengo más productos y los vendo y obtengo más ganancias. Por lo tanto, de nuevo, aunque la gente tenga más dinero, también va a haber más productos a la venta, porque la empresa dice, por fin puedo poner a producir más y venderlo, porque antes no podía. Por si esto fuera poco, se puede crear dinero para directamente producir nuevas cosas. Podemos imaginar un campo que está sin cultivar y trabajadores que no los están cultivando, pues ¿para qué si no se les va a pagar por ello? Bueno, pues tú puedes decir, poneros a cultivar y a producir alimentos a cambio de un salario que los voy a pagar con creación de dinero. Entonces, en este caso, aumentaría la cantidad de dinero, pero también aumentaría la cantidad de productos, porque la gente se está poniendo a producir nuevos. En consecuencia, crear dinero no tiene por qué provocar un aumento de los precios, no tiene por qué generar inflación. Bueno, ahí tienen ustedes una explicación muy clara, muy precisa. Ojalá la escuchen los que toman decisiones. Una cosa que llama la atención ahí y que los analistas, sobre todo de derecha, y algunos, por supuesto, de izquierda también, es que la banca privada comercial o pública comercial genera mucho más dinero, crea mucho más dinero que los bancos centrales. En el caso de Venezuela, la relación es prácticamente del 3% de la base monetaria, lo que crea la banca central, y el otro 97% lo crea la banca comercial. Ahora, en los análisis, lo que produce inflación es lo que produce el Estado. Pero la banca, al parecer, no produce inflación. Así es. Y otro factor que es muy importante tener en cuenta con el tema de la producción, y es la siguiente. El principal estímulo para producir es la demanda. Nadie produce si está consciente de que no le van a comprar sus productos. Ese es el principal estímulo. De manera que la utilización de la capacidad monetaria o de la emisión monetaria para incrementar la demanda, ¿ok? Las cantidades demandadas contribuyen cuestionablemente al levantar, a estimular la producción. Eso es muy importante. Eso no necesariamente, como lo vimos en el video, eso no necesariamente supone una emisión inorgánica. Por cierto, ese es otro elemento que debemos analizar. ¿Cuándo esa emisión de dinero, en la teoría de quienes así lo afirman, produce inflación? ¿Cuáles son las circunstancias que deben darse para que ese dinero, porque pareciera que la simple emisión de dinero, ya eso supone, y del Estado, como lo dijo Tony, no de la banca, que lo produce a cada rato, cada vez que un banco le da un préstamo a usted, está creando dinero. Pero aparentemente, para quienes piensan así, el dinero creado por la banca es chévere. El del gobierno, ese es el malo, el que hace daño. Pero nunca dicen cuáles son las circunstancias en que la emisión de dinero provoca, en teoría, provoca inflación. Claro, y esto es dentro de la lógica económica, pero también cuando vamos a la data, cuando buscamos las informaciones que publica, por ejemplo, el Banco Mundial, que no tiene nada que ver con el gobierno bolivariano, la realidad de los países es que los países que más emiten no tienen las reservas internacionales para garantizar esa emisión. De hecho, en la segunda fase del programa, en el segundo segmento, y vamos a ir a una pausa, vamos a demostrar con un gráfico que publique el Banco Mundial cómo la emisión monetaria no está sujeta a respaldo, sino que está sujeta a límites. Es decir, una economía puede crecer, y para crecer, a lo mejor necesita emitir más dinero que los bienes que tiene. Esto no va a crear inflación, como efectivamente en la data que vemos en el Banco Mundial no crea inflación, lo que hace es que reimpulsa la economía, genera estímulos para crear más bienes y servicios y pone en manos del público poder adquisitivo. Los que hoy manifiestan su preocupación porque no hay recursos, por ejemplo, para pagar los salarios, simplemente están enfrascados en un modelo que no explica la realidad y que en el planeta entero se están haciendo cosas distintas a las que sostienen esos criterios, Juan Carlos. Bueno, mejor explicación de la que acaba Tony, no creo que la voy a dar yo en este momento. En todo caso, vamos rápidamente a un corte y regresamos para profundizar en este tema. Bueno, aquí estamos de regreso a su programa Bosa con Valdez y estamos hablando sobre los límites para la creación de dinero, la emisión monetaria. Y yo quisiera que el equipo de producción pusiera un gráfico que extrajimos del Banco Mundial. Ahí en el Banco Mundial se publica, ahí está, ahí está el gráfico, la masa monetaria versus, es decir, en comparación con el Producto Interno Bruto. Ahí lo tenemos. Y para el año 2019, fíjense ustedes, la cifra es de 126%, es decir, el dinero, la masa monetaria que circula en el mundo es mayor que la cantidad, que el precio de la suma de todos los bienes y servicios que circulan en el planeta. ¿Qué quiere decir esto, hermanos y hermanas? Que se puede emitir más dinero del que incluso de los valores de la economía, lo que echas por tierra, esa cosa de que si hay dos productos y hay cuatro monedas, si aumentamos a ocho monedas, el producto vale el doble. Eso es una cosa tonta, eso es un huevo muy bobo, que no explica de mal la realidad, Juan Carlos. Así es, y no lo explica por varias razones, ya lo decíamos en el segmento anterior. No lo explica porque para nosotros poder incrementar la producción, fíjense eso, para usted poder incrementar la producción, usted está produciendo X producto, y para incrementarla va a necesitar incrementar también la inversión, una mayor inversión significa más dinero. Cuando una empresa quiere incrementar fuertemente, no solo su capacidad productiva, su producción en sí, seguramente utiliza dinero que tiene guardado, que tiene ahorrado, pero es un dinero que está allí, solo que no está en circulación, o pide un préstamo bancario que en ese momento se crea dinero. Es así, si usted quiere además incrementar la demanda para equilibrarla con la oferta, o sea, con los bienes, tendrá que también emitir más siempre. Es que la economía es dinámica, y como decía en el video que vimos en el segmento anterior, no es cierto que el productor se mantenga, digamos, ante una demanda normal, él mantenga la misma producción, no, eso no es verdad. Si hay una demanda que satisface la oferta, el productor va a tratar de producir más para captar más demanda del mercado. Y más cuando la propia Fede Cámara ha dicho que están trabajando con el 22% de su capacidad instalada, es decir, pueden crecer un 78% más, lo cual significa que pueden producir más. Pero fíjense, es interesante, porque ese monto que vimos del Banco Mundial, que es el 126% de los valores en precio de las mercancías y de los servicios, apenas un 8% lo crean los bancos centrales del mundo. El 92% de esa cifra bancaria la crean la banca comercial, fíjense. Aquí les voy a dar unos datos que aparecen en la página del Banco Mundial. Usted puede poner masa monetaria versus Producto Interno Bruto y van a aparecer cifras país por país. Líbano, 260% su propio Producto Interno Bruto en masa monetaria, que repito, la crea más la banca comercial que la central. Inflación, 145%. Pero usted va, por ejemplo, a Canadá y crea 122% y la inflación es de 1,1. Pero si vas a Hong Kong, la creación de dinero, Juan Carlos, esto es asombroso, 400% y la inflación es 0,7, no llega ni al 1. Y usted va país por país y va a ver que la inflación no tiene que ver con la emisión monetaria. Nuestro país en este instante, la banca comercial que crea el 97% del dinero que circula en el país y el banco central que crea apenas el 3%. Estamos hablando de que se puede ampliar la creación de dinero para satisfacer, en este caso, la capacidad de demanda de los y las trabajadoras. Y es así. Hablar de la posibilidad, por ejemplo, de incrementar salarios pasa por la... porque debemos ver. El incremento de salario supone un incremento de la demanda. Y más en las circunstancias que estamos nosotros los venezolanos, pues donde el salario, sin lugar a duda, no cubre las necesidades básicas incluso del trabajador venezolano, fundamentalmente el trabajador del sector público. ¿Cómo analizar o cómo nosotros poder pensar o decir, efectivamente, existe la posibilidad de incrementar salarios? Bueno, veamos las cifras cuando el Banco Central la publique, las cifras, por ejemplo, del Producto Interno Bruto. ¿Cuánto se produce en el país? Y ahí más o menos vamos a ver, bueno, si la... y cuánto es la liquidez total incluyendo las divisas, la liquidez total en Venezuela. Y podemos ver con esa liquidez cuánto de esos productos, bienes y servicios que se producen en el país se pudiese comprar. La idea es al menos equilibrar en los términos que estamos actualmente, estoy hablando en las condiciones actuales, poder equilibrar la oferta y la demanda, de manera de estimular cada vez más la producción. ¿Se puede producir más sin demanda? Sí, lo vimos en el... Tienes que invertir más dinero, pero pudiese eso conducir a un esfuerzo perdido, pues, porque ¿a dónde vas a llevar ese... o quién te va a comprar ese exceso de producción, Tony? Mira, yo quisiera dar respuesta pública a un planteamiento que por segunda ocasión ha hecho la diputada Ilenia Medina, del Patria para Todos, públicamente nos ha convocado a un debate. Yo le confieso que no había visto la primera invitación, Juan Carlos, pero aquí estoy viendo la segunda invitación que nos está haciendo a Toribosa, a Pascualina Curcio, al señor Juan Carlos Valdés, para tener una reunión de intercambio sobre la soberanía económica y la indexación salarial, todas las opciones en la mesa. Quiero responderle a la diputada Ilenia Medina, que con todo gusto, ya lo hemos conversado, Juan Carlos, en mi persona, vamos a aceptar ese debate. Creo que es importante dar el debate, ahí está la convocatoria que nos hace Ilenia. Creo que es fundamental dar un debate de altura, con respeto, sin descalificaciones, entendiendo que las soluciones a todos estos problemas no van a salir de la derecha, van a salir de nosotros, los revolucionarios, Juan Carlos. Es así, es así. Bueno, yo me sumo, como bien lo dijo Tony, a la convocatoria de la diputada Ilenia Medina. Ya tenemos que despedir el programa, pero antes de despedirnos, queremos ser reiterados... Pásalo para acá entonces. Antes de despedirnos, queremos reiterar el llamado a cuidarnos con el tema del coronavirus. La variante, la llamada variante brasileña es muy agresiva. Nuestro gobierno ha tenido que extremar las medidas y fortaleciendo más el tema de las medidas para evitar mayores contagios. Hay que hacer el esfuerzo, hay que cuidarse definitivamente. Fíjense que tenemos una distancia importante entre Tony y mi persona. De hecho, yo a veces le doy la cola a Tony, pero prefiero que se vaya en metro. Entonces, hagámoslo. Cuidémonos. Venezuela es uno de los países que tiene los menores índices en el mundo de contagios, porque afortunadamente nuestro gobierno definitivamente lo tomó en serio, pues, no como Brasil o Estados Unidos. Cuidémonos, hermanos y hermanas. Utilicemos nuestro tapabocas, que estos tapabocas es nuestra primera defensa y protege en un 95% si el tapabocas es bueno, Tony. Bueno, y hemos llegado al final del programa y ya usted sabe, por el canal que no amarga su vida. No olviden sintonizarnos martes y jueves. Martes y jueves. Por Venezolana de Televisión y como dijo Tony, el canal que no amarga tu vida. Chao.